El accidente más grave se presentó la noche anterior sobre el anillo vial occidental de Cúcuta cuando coalicionaron dos vehículos particulares que transportaban a un total de ocho personas entre los que fallecieron un adulto y un menor de tan solo 13 años de edad otros dos niños de 3 y 8 se encuentran en delicado estado de salud John Vega tiene un politraumatismo, es un caso que está bastante delicado Andrés Portilla que tiene un trauma craneoencefálico y un trauma abdomen también está muy delicado y Karen Vega que es una niña de 13 años tiene una fractura de brazo izquierdo con un politraumatismo generalizado pero ella está más estable de estos dos niños están en camino a cuidado intensivo y obviamente el equipo hizo un buen trabajo y están estables pero las condiciones de ellos son bastante severas Según las autoridades uno de los conductores quien invadió el carril y a quien al parecer se le detectó un alto nivel de embriaguez fue detenido como presunto responsable de este hecho Los dos conductores siguen aparentemente en estado de embriaguez el conductor del Renault Plío se dejó a disposición de la fiscalía le arrojó segundo estado de embriaguez segundo grado de alcoholemia se dejó a disposición de la URI en este momento estamos para el dictamen que nos dé el respectivo juez que lleva el caso Y en otros hechos dos personas más perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el fin de semana en el área metropolitana de Cúcuta y en el área metropolitana de Cúcuta